Cada país tiene lo suyo y este no se queda atrás. Rodeada de montañas, selvas, valles, llanos y altiplanos, cuenta con características singulares que hacen vivir a sus habitantes y turistas experiencias únicas. Un destino top, cautivante, rico en diversidad y con unos paisajes y naturalezas sacados de cuento. Yo soy Miriam Aguirre y hoy en Los Viajeros Bipolares te presentamos 21 datos sorprendentes de Bolivia y el 3, ¿no lo podrás creer? 21. Tradiciones extravagantes. Tal vez sea por la altitud, los habitantes de los Andes bolivianos tienen algunas costumbres muy extravagantes. El 8 de noviembre es conocido como el Día de las Ñatitas entre los Aymaras, el segundo grupo indígena más grande de Bolivia. Durante este día, los Aymaras veneran a los difuntos y colocan golosinas, alcohol, coca y cigarrillos en cráneos humanos adornados con coronas de flores. Bolivia también es conocida por las cebras viales y guardias vestidos de cebras que ayudan a los peatones a navegar con seguridad las calles de la ciudad. Otra curiosidad de La Paz es el reloj de la fachada del Legislativo en la plaza principal que gira hacia la izquierda y corre hacia atrás. Se trata de un reloj del sur que sirve como recordatorio de la herencia boliviana y del pensamiento creativo. ¡Asombroso! 20. El salar más grande del mundo. El paisaje más singular de Bolivia es el Salar de Uyuni, un desierto de sal que abarca unos 12 kilómetros cuadrados y que contiene la friolera de unos 10 millones de toneladas de sal. Este salar es tan grande que se puede ver desde el espacio. Debajo del salar se encuentra el depósito de litio más grande del mundo y se estima que contiene entre el 50 y el 70% del suministro total de minerales raros del planeta. 19. Se llama así en honor a Simón Bolívar, conocido como el principal proser de la independencia y que también ayudó a liberar naciones como Panamá, Venezuela y Ecuador. ¿Sabías esto, amigo VIP? 18. Espejos naturales. Más allá de ser el salar y la reserva de litio más grande del mundo, Uyuni es un destino mágico. Durante la temporada de lluvias de diciembre-abril, el agua que se deposita sobre el salar crea el espejo natural más grande del mundo. Este escenario es un paraíso para los fotógrafos que pueden sacar unas obras de arte espectaculares. Un lugar también muy romántico, ¿no crees? 17. La ciudad capital más alta del mundo. La Paz es la ciudad capital más alta del mundo, situada a 3.640 metros sobre el nivel del mar. Es la capital administrativa de Bolivia, mientras que Sucre, situado a 2.810 metros de altura, es la capital oficial. En La Paz, un sistema de teleférico conecta a los residentes con el centro de la ciudad. La jerarquía social aquí se manifiesta a la inversa, con los barrios más ricos reclamando las zonas más bajas de la ciudad. 16. Paisaje lunar. Si caminas por el Valle de la Luna, un laberinto de cañones con unos patrones de erosión que crean un paisaje único en la Tierra. En medio de estas formaciones surrealistas, podrás encontrar varias especies de cactus nativos de los Andes, incluida la alucinógena choma o cactus san pedro. Increíble. 15. Entre su gastronomía local está el superalimento cultivado en Bolivia que en la última década ha causado sensación en el mundo de la salud, la quinoa. Si te atreves, también puedes catar manjares locales como la cobaya y la cecina de llama, que se seca mediante una técnica ancestral. Otra tradición indígena es el chuño, el resultado de un antiguo método andino para deshidratar patatas de forma natural, pisándolas con los pies descalzos para extraer el agua. ¿Te gusta probar cosas nuevas, amigo VIP? 14. Una sinfonía de idiomas locales. Entre un 40 y un 50% de los bolivianos habla un idioma indígena como lengua materna. Es más, en la constitución del país figuran 40 idiomas oficiales, el español y otras 39 lenguas indígenas, entre ellas algunas consideradas extintas y tres incorporadas en 2019. Podrás escuchar las más comunes, el quechua y el aymara, tanto en los mercados urbanos como en los pueblos andinos. 13. Trenes al pasado. Los restos de la antigua industria local yacen en un cementerio de trenes al sudoeste de Bolivia. Esta maravilla artificial, que de paso no queda nada mal en Instagram, se encuentra cerca del popular salar de Uyuni. Se trata de un depósito con decenas de trenes a vapor que datan del auge ferroviario a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estas reliquias abandonadas están cubiertas de grafitis y del óxido causado por el viento y la sal. 12. Un presidente orgullosamente indígena. Evo Morales fue un mandatario con unas raíces fuertemente arraigadas a las antiguas culturas de Bolivia. Aunque no es el primer indígena que logra gobernar una nación, ese honor se lo llevó el oaxaqueño Benito Juárez en México. Sí es el primero en ser elegido mediante un proceso democrático. 11. Un grupo boliviano compuso una canción de Jennifer López. Se trata de los jarcas, quienes tocan más que nada música regional. De ellos, la cantante puertorriqueña adaptó la melodía, llorando se fue. ¿Qué tal? 10. Allí perdió la vida el Che Guevara. A Ernesto Che Guevara le arrebataron su vida en las cercanías de Valle Grande, Santa Cruz, en 1967. Fue uno de los guerrilleros más famosos de América Latina. 9. Aquí es legal el consumo de hojas de coca. Esa planta tan polémica por la extracción de la coca. Desde antes de que se descubriera dicha sustancia, los bolivianos ya estaban habituados a su consumo, pues posee varias propiedades benéficas. Incluso hay variedad de productos como refrescos y jarabe. 8. La terminal de buses de La Paz es muy especial, ya que fue diseñada por Alexandre Gustave Eiffel, el mismo ingeniero que le dio forma a la mítica torre Eiffel de París. 7. Aquí se encuentra el famoso Camino de la Muerte, una arraigada ruta para ciclistas que va desde La Paz hasta Los Yungas, a lo largo de 80 kilómetros. Su fama es tal que incluso ha aparecido varias veces en tops y televisión. 6. El Singani es su bebida por excelencia. Los japoneses tienen el sake, los escoceses el whisky y los mexicanos el tequila, pues en Bolivia la bebida nacional es el Singani, aguardiente de uvas, un popular licor. 5. Los parques nacionales son inmensos. Bolivia tiene tal cantidad de áreas naturales que ocupan un 17% del territorio del país, abarcando 182.716 kilómetros cuadrados. 4. McDonald's no triunfó aquí. A pesar de que todas las campañas de publicidad, las hamburguesas norteamericanas no pudieron competir con la sabrosa comida local como empanadas y anticuchos, y tuvo que desistir de imponer sus locales. 3. En las minas bolivianas se dice que hay energías oscuras. Muchos lo encontraron aterrador, pero los mineros arguyen que cada vez que entran al subterráneo, están en sus dominios, por lo que es menester, dejarle ofrendas como cigarros y alcohol, pues para que los resguarde. ¡Qué pánico, no crees! 2. Cuenta con seis patrimonios de la humanidad. Estos son la ciudad de Potosí, las misiones jesuitas de Chiquitos, la capital Sucre, el fuerte de Samaipata, la ciudad de Tijuanaacú, el parque nacional Noel Kef Mercado y el sistema vial andino. 1. Tiene una gran diversidad cultural, gracias a las culturas que convergen entre las regiones de Chaco, Andes, Altiplano y Amazonía. ¿No es hermoso e impresionante Bolivia? Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte, pero sobre todo dejarme tus comentarios. Yo soy Miriam Aguirre y esto ha sido todo por hoy en Los Viajeros Bipolares. ¡Gracias!